Tengo un amigo chasco Y ella me contó que un día suyo me conté muy elegante Llamado gigante, llamado gigante Cuando tocaba sin pelo Siempre quedaba buen monstruo el caballero Hasta que un día ocurrió lo que nadie se esperó Lo que nadie se esperó Lo que nadie se esperó Y el dueño del lugar se enfermó Y nadie más quiso cuidar al chasco El sauce triste se secó, se murió Y es por eso que debo cuidar al chasco Al sauce chasco Debo regalar al chasco Al sauce chasco Cuando cortaba su pelo Siempre quedaba buen monstruo el caballero Hasta que un día ocurrió lo que nadie se esperó Lo que nadie se esperó Lo que nadie se esperó Nunca nadie lo esperó Nadie lo esperó Y el dueño del lugar se enfermo Y nadie más quiso cuidar al chasco El sauce triste se secó, se murió Y es por eso que debo cuidar al chasco Al sauce chasco Debo regalar al chasco Al sauce 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 chasco